Engaño, pasión y traición en la Roma oscura del 1800. Tosca, un elenco estelar encabezado por Mónica Ferracani, Enrique Folger y Homero Pérez Miranda, artistas sanjuaninos, coro universitario, coro de niños y jóvenes y la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de San Juan, bajo la batuta del maestro Emanuel Ziffert. Una deslumbrante puesta en escena en coproducción con el Teatro Colón y la dirección escénica de Aníbal Lápez. 29 de noviembre, 1 y 2 de diciembre, 21 horas, entradas desde 100 pesos en la boletería del teatro o en tuentrada.com se reciben todos los medios de pago. Teatro del Bicentenario, nuestro teatro, Ministerio de Turismo y Cultura, Gobierno de San Juan.